Pero nos vamos a sorprender. Justo ahora creo que no está haciendo nada. Nos vamos a sorprender como que tiene fama de buen tipo. Claro, por eso. Yo no lo banco. ¿No te lo bancás? Ah, entonces no sé quién pensaba. No te lo bancás. Ah, es un actor que no te bancás. ¿Él es morocho o rubio? No. ¿Morocho? Sí, intermedio. O sea, tiene pelo gris ahora. Ponele. Pero rubio no es. Tampoco es el morochón del barrio. ¿Tiene más de tres hijos? Tiene más de tres hijos. ¿Y vos no te lo bancás? ¿De la misma pareja o de otras parejas? Diferentes parejas. ¿Fue conductor también? También fue conductor. ¿Qué? Su pareja es conocida. ¿Es un tipo pintón? Pero es más conductor. Es simpático. Es más conductor que actor, ¿no? No, es más actor. Entonces estoy yendo para otro lado. Ay, ay, ya sé. Es pajero. ¿Y su neclo? No, no es pajero. No, porque pensé que era el que nos saludó. No, no, trabajó. ¿Trabajó en Paraguay? Igual tampoco, encima que lo trato de estafador, le voy a decir. Claro, pajero. Porque hay uno que se caracteriza por ser el que nos saludó. Sí, trabajó en muchos lugares. Sí, trabajó en muchos lugares. ¿Y por qué no pagarán a una hija famosa? La verdad que no entiendo que no pague las expensas. Porque aparte, pará, expensas. Están a nombre de uno. Yo las pago siempre. Yo me pago porque sé que cualquier vecino se la manda alguien. Pero viste que hay gente que, por ejemplo... Porque a mí me llegó la unidad, la deuda, tengo la fotito, todo. Y encima, pará, te digo una cosa más. ¿Está haciendo una tramoya para que la mujer se quede de vicepresidenta o presidenta del consorcio? Para empezar a bajar la deuda y no pagar los intereses. Ay, pará, pará. Y se está peleando con el embajador de Israel que vive en el mismo edificio. Que el tipo es la contrapartida de él para quedarse con el consorcio. ¡Ay, ya sé! ¡Ay, te mandé, te mandé! ¡Bueno, Madero! ¡Ya sé! ¡Bueno, Madero! ¡Muy bien, Pepe Ochoa! ¡Vamos! Ya sé, Shani. Y Ripper, fíjense. ¿Puerto, Madero? ¿Está importante? ¿Está en top? Pará, pará. Ahí está, ahí tenés. ¿Puedo decir algo? Si decís, me lo escribís primero y yo te autorizo. Porque vos tenés una lengua muy larga. Te escribí. Sí, aprendí de vos a hacer televisión. Justamente, pero te subiste un caballo, querido, que me estás superando. Sí, sí. A ver, Fernanda Iglesias, muy bien Fernanda Iglesias. Nosotras dos siempre acordé. Es ese. Jamás. Porque sé donde vive la mujer. Mariela, la mujer de Noriega, muy bien Mariela. Porque sé donde vive el embajador de Israel. O sea, top, 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 pero... Es muy top. Sí, pero entró en decadencia. No, para mí no está en decadencia. No, plata tiene. No, plata tiene. Pero yo podría decir que no. Sí, sí, que lo están haciendo mierda. Plata tiene. ¿Están decadentes? No, la mujer no es modelo. La mujer no es modelo. Pero pará, porque mirá, te voy a mandar. Plata tiene, chicos, súper talentos. Súper millonarios. ¿Vos la acertás? Fosando lo adivinó también. Pará, te voy a mandar uno, a ver si es para... Es muy famoso, chicos. Cállate, Fernanda Iglesias. Sí, el otro día no estabas, pero te velé un enigmático sin darme cuenta. Sí, le dijo a Pepe. Pero para mí eso fue un poquito de odio. No, no, no. Yo en mi corazón, en mi corazón ya lo sabé. Ustedes están mejor, pero... No, estamos nunca más. Sí, estamos bien. Más o menos, más o menos. Pará. Ahí vive, mira. Yo en Fernanda al lado de todo esto. Este es amor. Me volviste a decir Nicolás Cabré que hace un rato dije que no era. No estás atenta y después peleás con Callejón y con May. No, pues que se muestra. Otro, otro, otro. Se metió en política en algún momento. Lo adivinaste. ¡Vamos! ¡Bien! ¿Vos lo adivinaste también? No, no. No, yo tampoco. Y vive en el mismo edificio que mi exnovio. ¿Te acordás que una vez hubo una persona que comentó? No, está legal. Pero dale, no es esa liga de gente. Andá un poco más frágil. Es siempre en el mismo edificio que una conocida. Es Peroncho como vos. ¿Sí? Sí. ¿Quién es? Pénsalo. ¡Ay! ¡Ya sé! Yo lo odio por Peroncho, en realidad. Muy talentoso. Muy talentoso. Ahí te mandé. No quiero decirlo. ¡Ay, ya sé! Muy talentoso. Pará, lo tengo. Muy bien, Cintita. Pero más, me seguiste cuarenta tonterías. Un tatazo. Es el último. Es el último. Sí, lo de Peroncho. Me dijiste, me activaste el chip odio. Pero dale, vamos. ¿Pero por qué no puedes decir? Me pone muy nerviosa. No, no, te quiero. ¿Cómo puedo hablar? Maica, vos también adivinaste. Le hablo a la gente que está en la casa. No le llegues a... Me da que vos sos copladora. No, 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 ya me agarraron una vez. No, no, ya me agarraron dos. Yo quemando el tema. Ahí ya no me dudas esperando que yo adivine. Yo no me la mando más. Es el sector. Pará, la única que no rasgo es a la enana que la necesito para los chivos. No, yo no voy a adivinar. Ahí te mandé. Yo no voy a adivinar. Jamás. Pero porque no haces un esfuerzo. No, me ni cuenta por el edificio igual. Sí, yo también por el edificio. Me dice Luis Brandoni. Que falta de respeto, ¿no? No, por el edificio. No me llegó el tuyo, Matilda. Sí. Éxitos, años de éxitos y éxitos y éxitos. No, Pablo Charri no es. No, no, no. Pero, perá. Muy bien. Ella, perá. Hay un tema. Vos a ella la pusiste como que... ¡Guau! No, dice que es famosa. No, dije guau. Que es famosa por ella. La mujer fue angelita. Es cierto que vos pensás Darín, Franchela. La mujer fue angelita. Sí, fue angelita. La mujer fue angelita. Es famosa por moti. No lo voy a olvidar. Estuvo mucho en el bailando. Sí, vos la conocés, Marce. Se enfrentó mucho... Escuchá. Se enfrentó mucho con el jurado. Chani, te la mandó el grupo. Mucho. No, porque lo va a leer en Marce. Claro, no lo vea. Ya lo vi. Vos sos pelotuda. Ay, bueno. Es el amor, es el amor. Ya lo viste. Porque encima tiene la enana, tiene la letra C de la presencia. No, boluda, no. No, no digas eso. No es verdad. Bueno, lo voy a revelar. Sí, dale. Es tan grande. Eso lo puso en mayúscula. Sí, bueno. Una tarjeta amarilla. A la segunda te limpio. A tu casa. Y lo traigo a Medina Flores. ¡No! Y capaz se hace mejor de mujer que yo. El señor Davi Brieva, que vive en Puerto Madero, en un megapiso, en el piso 44, que alquila tres departamentos devenidos en uno, con su mujer y sus dos hijos de este matrimonio, porque tiene dos, de su primera mujer, Clelia, creo que se llama, ¿no es cierto? Evelia. ¡Evelia! 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 Esa memoria. ¡Evelia! No falla. Debe exactamente nueve millones ochocientos mil pesos de expensas. Desde el mes de noviembre no las paga y en su departamento, que es el piso 17, que lo tenía a su vez alquilado, para mí se fue a vivir más arriba, ahí ya no me pregunten por qué, su inquilino debía ocho palos, que los actualizó la semana pasada, porque el tipo dejó el departamento, no lo dejaban a abandonar el edificio ni a la mudadora a sacar los muebles y no depositaban los ocho palos. Esos ocho palos ya fueron depositados en el consorcio. Pero esa no era culpa de nadie, esos ocho palos, era del inquilino. No, no, no. Vos cuando tenés un departamento y tenés un inquilino, vos tenés un contrato con el inquilino, pero el que tiene que pagar las expensas es el que tiene el departamento. Por ejemplo, yo tengo departamento alquilado, si mi inquilino no paga, tengo que pagar todo. Tiene inquilino, exactamente. Ante el consorcio, la responsable soy yo, pero no corresponde, o sí, corresponde que el inquilino lo paga. No, sí, pero si el inquilino no paga, el juicio se lo come Daddy. Mientras no paga el inquilino, vos tenés que pagar. Exactamente. Ahora lo están por ejecutar a Daddy por esta deuda y hay un problema terrible en el edificio porque es muy grande, es el chateau de Puerto Madero que vive mucha gente y él está tratando de meter a la chipi como presidenta del consorcio para tener beneficios. Pero no lo van a aceptar. Los vecinos lo detestan. No lo van a aceptar. Y tiene al embajador de Israel que vive en el mismo edificio haciéndole la contrapartida. Mirá el tipo que no tiene nada que hacer de embajador. Y quiere quedarse él con el consorcio para luchárselo porque no confían en ellos. Ahora, hay que ser muy boludo para no pagar las expensas y ser Daddy Brieva. No, aparte un edificio con mucha seguridad. Pero aparte no es una persona Es un edificio que la expensa del departamento promedio sale un palo y medio. Claro. Es carísimo. O sea, son 10 meses de deuda, ¿no? Exactamente. Es carísimo, sí. Es mucho tiempo. Mucho tiempo y es raro, ¿no? Porque él no tiene un pasar económico difícil. Él le fue muy bien. Ahora no está laburando pero es un tipo que ganó mucho. Con los Midachi fue una fortuna, ¿no? Fortunas. Claro, uno a uno aparte, más. Aparte, tres departamentos unidos en el Chateau debe ser una fortuna. Una fortuna. Los chicos deben andar en el inquieto adentro. Bueno, está Viva Ailén. Ahí también. Claro, Viva Ailén. 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 ¿Está todo el mundo ahí? ¿Está tu ex novio que no sé quién es? Sí, mi ex novio. Sí, yo sí sé quién es. No es famoso, no es famoso. No, no, es un excelente... ¿Ese que me hablaste a mí del cementerio y el amante? No, no, ese nada, ese es otro. Tú de varias. Me gusta la sonrisa de Maritza. Nunca pierde la sonrisa. Nunca. Igual yo los giro a todos. Acá me están tirando, los hijos van al colegio más caro... Sí, van a los chores. Exactamente. En San Chores. También tiene una casa en un country en Escobar. O sea, con todo eso que tiene, no pagar las expensas, te estará mal porque subió mi ley, no lo sé. No será algo... Va, no sé quién... No, esto es una... Quizás no tiene tanto evento. Pero viste que hay mucha seguridad por el embajador de Israel. ¿Y esa seguridad la paga la embajada de Israel o la enchufaron las expensas? No, la paga la embajada de la embajada de Israel. Por ahí está enojado porque el embajador tiene su propia seguridad. Porque vive en un embajador vos vas a pagar la seguridad. No, bueno, no sé, no lo sé. Por ahí está... Seguro debe tener tanto... Bueno, ahí está la palabra que digo de nuevo, que la naturalizamos nosotros lo del medio. Tanto curro, ¿no? Ahora que no está... No, pero igual es un tipo que ya está hecho. Un tipo que ya está hecho. Ganó de otra vez. Sí, pero hacían mucho curro, chicos. Sí, pero ganó mucho dinero. Pero debe tener un gran problema con el dueño. El dueño de los actores que esto me hago cargo yo ha laburado mucho por ser caras. Programas de radio... Sí, pero no olvidemos que el año pasado tuvo serios problemas justamente por su ideología. La mujer estaba... Le han levantado las obras que... Acordate, el año pasado fue un año difícil para la ley. Sí, sí. Acordate. Vos si es que no tiene... No, no, no digo que no tenga guita, pero le fue mal el año pasado. Él fue a Montevideo y bardeó a los uruguayos. Claro, eso fue lo que le pasó. Tuvo varios problemas. Levantó las obras porque bardeó a los uruguayos. Sí, pero levantó las giras también de acá. No tendrá problemas con el dueño del departamento, por eso no está pagando las expensas. Puede ser también, pero también el dueño lo puede desalojar. Totalmente. Es difícil. Traté de averiguar a quién le alquila y no pude averiguar porque generalmente son personalidades y gente que tiene mucho dinero. Claro. No viene en el listado de expensas que nos recibimos todos nosotros. Claro, lo único que quedas engrampado. ¿Y qué significa que lo van a ejecutar? Perdón por mi ignorancia. Que te hacen juicio y te embargan. Pero entonces, para si él es inquilino, el dueño tiene que hacerse cargo de las expensas. Lo que pasa es que el dueño se la traspasa en la deuda y él la debe haber asumido porque está en el consorcio y lo van a ejecutar a él. Y está en nombre de él. Qué raro. Y porque lo habrán intimado al dueño y el dueño le habrá traspasado al saber qué tipo de contrato firmó para nadie. No, y debe haber un problema con el alquiler también. ¿Con el alquiler? Claro. ¿Pagará el alquiler? Por eso debe haber un problema con el alquiler también. Se une todo. Un paro y medio de expensas. ¿Cuánto vale el alquiler del departamento? ¿Cuánto? Tres. Tres. No, mucho más. No sale la muta. Mucho más. Cinco. No, lo que pasa es que habría que ver cuáles son los servicios. El de Luciana no estaba a nueve. Y aparte los servicios que tiene el chateo. Sí, para mí son diez mil dólares. El de Luciana estaba a nueve. Y en un piso. ¿Nueve mil dólares? Sí. ¿Pero en el chateo? Sí, en el chateo. No, no. Sí, en el chateo. Acá me están pasando diez mil dólares el alquiler del departamento que viven en el piso 44. ¿Qué es lo que hiciste? Te digas. Más por altura. No, el total debe ser porque son tres chicos que los hacen uno grande. A mí me pone que van de algunas unidades de tres mil a diez mil. Claro. Dependiendo. Sí, es carísimo ese edificio. Pero carísimo. Caro, caro, caro. Sí, obvio. Yo no te pago diez mil dólares de alquiler. Pero ni muerda. Y despensa un palo o me muero. Pero ¿cuánto tenés que tener para pagar diez mil dólares? Por eso te digo, es un tipo que tiene mucha guita. No, pero a Dalí con los Midachi le fue muy bien. Está bien, pero a Dalí era tan barato. La alquiler es plata tirada. No, pero vos pensás que él tiene un departamento en el piso de 17 y lo alquila. Esa guita la debe absorber para pagar el otro. Y no debe tener... Y no debe tener... Chicos, cobraban las emisiones... Yo te nombré a alguien porque hizo cuatro o cinco... O sea, al terminar sus series compró varios departamentos y no solamente vive de eso sino también vive de rentas. Esto la hacen y alquilan y alquilan. No, pero aparte me acuerdo cuando los chicos cuando terminaban la gira teatral Telefe les compraba la emisión del espectáculo para la televisión. La Midachi fue un éxito. Fue un éxito. Acá me cuentan... Te amplío una datita. Está todo el mundo escribiendo. Que hay una disputa con respecto al tema del consorcio. Que el señor Dadi Brieva hizo... Me ponen así textual. Hizo un golpe de Estado para bajarlos. ¿A quién? Y echar a los administradores que están ahora. A los actuales. No, para dibujarlo. Pero no es manera. Claramente no es manera, pero en base al lío que te existe. Entonces se armó eso y ahí quiere que entre la chipi como administradora para obviamente tener como el control. Cuando vos no pagás las expensas engrosa a todos los otros propietarios que la pagan. O sea, tu expensa se va, se dispara. Por eso nadie quiere este tipo de problemas. Por eso le exigen que la pague porque te lo comes vos que sos una persona... Nada. De bien y pagar correctamente. No hay sitio tan caro como el chatón donde hay muchísima seguridad, muchísimos empleados, sumen, tienen gimnasio y que todo eso lo banca la expensa. Y hay mucho empleado. tomado. Cuando alguien deja de pagar y no debe ser el único más con la situación de todos, recae, empiezan a aumentar las expensas en general y hay mucho más gasto. No, igual me imagino lo complicado del mantenimiento, pero vos decías, ¿qué tiene que verlo? ¿Por qué lo van a desalojar? Una cosa es el no pago de alquiler, otra cosa es el no pago de despensas. Ahí atrás tenemos alquiler, departamento de dos dormitorios, Puerto Madero sale 4.500, pero el de él tiene bastante más que dos dormitorios. 10.000 dólares es correcto que pueda salir tres departamentos unidos, 10.000 dólares. Sí, chicos, sí. Una fortuna. Yo una vez conocí uno muy grande ahí también en el piso 45. Y me cuentan que... Lo que son. Son divinos. Y me cuentan que en el último tiempo él, como desconoce a las autoridades, fue departamento por departamento pidiendo el voto para la asamblea de su mujer. Ay, por Dios. Lo da todo. ¿Y para qué la quiere meter a la chipe ahí? ¿Para beneficiarse con qué? No sé. Yo te cuento lo que me cuentan de adentro. Aparte me imagino que a la pobre chica le va a llenar la cabeza, la va a mandar a pelear como hacía en C5N porque ella ahora es kirchnerista también. Sí, pero ella dijo que siempre fue peronista. ¿Te acordás? Sí, sí. Que su familia siempre era peronista. Nunca la había escuchado hablar de... Andaba con el Rolex, ¿viste? Pero bueno. Yo nunca la había escuchado hablar de política antes de estar con David. ¿Es lo mismo peronista y kirchnerista? No, preguntarle a Marbella. Ah, ok, ok, ok. No voy a hablar de política. No, él es cristinista fanático. Yo con él me maté por Cristina porque cuando se dio Mauricio... Sí, él es de familia peronista pero después se hizo cristinista. Era peronista, criticó a los kirchner en una nota que le hice yo y después no sé por qué se dio vuelta y empezó a chupar el culo a los kirchner. Cuando subió Macri le deseó... Muy normal. Una nota que yo le hice en la radio le deseó que le vaya muy mal al gobierno como para que vaya un golpe de Estado y yo le dije pero no entendés que si le va mal al gobierno nos va mal a todos. Ojalá que le vaya mal. Yo sé quién es el que vivía ahí. ¿El dueño? ¿El qué? ¿El dueño o qué? ¿El dueño o el inquilino? El inquilino. Ah, el inquilino del departamento de él del piso 17. Sí. Se lo alquiló a la persona que le maneja toda la parte digital de Javier Milay. Ah, claro. Y ahí está. Claro. Pero para el departamento de él lo que debe ser la expensa de ese edificio. Sí, yo soy creadora de contenidos y me quieren pagar... ¿Y por qué no pagaba las expensas? No entiendo. Esta persona que se llama Fernando Cerimedo que es él. Sí, es muy conocido. Él termina pagando... O sea, todo lo que vos contaste que se termina haciendo cargo porque se hinchó las pelotas de este tema. Pará, pará. ¿El dueño del departamento donde vive es Fernando Cerimedo donde vive... ¿Daddy? No, al revés. ¿Daddy tiene un departamento propio en el piso 17 que lo tenía alquilado Bueno, entonces es el que no le pagó las expensas a Daddy. No, pero las puso en el momento que tenía que mudarse. Ojo, a lo mejor el muchacho no pagaba porque en el alquiler estaban incluidas las expensas que pasa mucho también. Claro, también. Yo te pago tanto en dólares pero vos te haces cargo de las expensas. Claro, pero acá lo voy a poner. Eso es muy normal. ¿Qué pasa? Se lo aquelaron a Fernando Cerimedo. Cerimedo lo usaba solamente los fines de semana y se fue. El arreglo era ese que es en cardio. Te dio algo. Pero lo que termina pasando es que Cerimedo... Igual para mí con el quilombo que hay del consorcio, Daddy no debe estar pagando nada para quedarse con él todo. Andá a saber. Debe tener algún encono con el consorcio. Igual primero se paga y después se discute con el consorcio. Igual hay muchísimos abogados. Y procede al que daba el departamento. No, bueno, pero se debe llevar muy mal. Pero claro, porque Daddy odia a mi ley y él labura para mi ley. Pero no solamente por eso. Pero no solamente por eso.